¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que hayáis disfrutado un montón en vacaciones. Ya estamos de vuelta en Pets Family Kids para seguir aprendiendo juntos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de tipos de correa. Fijaos lo que tengo para vosotros. Tengo un montón de correas, un montón, todas diferentes, de diferentes colores, de diferentes materiales y son todas mías. Es importante que os quedéis hasta el final del vídeo porque voy a daros un súper consejo que seguro que os interesa. Y chicos, antes de empezar, súper importante, suscribiros a Pets Family Kids. Os voy a dar unos segundillos para que leáis el botoncito. A ver, a ver que veáis yo cómo le dais al botoncito. ¿Ya la habéis dado? ¿Ya os habéis suscrito? Bueno, pues ya podemos arrancar. Voy a enseñaros los tipos de correa más populares. El primer tipo de correa que voy a enseñaros es una Flexi. Son correas que se estiran, que permiten al perrito ir donde quiera, oler donde quiera y hacer pipí donde quiera. Tienen un seguro que cuando lo pulsamos ya no se sigue estirando y cuando lo soltamos se sigue estirando. Son correas muy populares entre perritos pequeños. Tenemos también correas cortas, como esta. Algunas vienen reforzadas con muelles como este. Son populares entre perros grandes y fuertes. Después tenemos correas un poquito más largas, de un metro, un metro veinte, como estas que tengo aquí. Y hay de diferentes materiales. Tenemos de cadena, tenemos también de cuerda, como esta. Tenemos también de nylon, como esta naranja, que está muy chula. Ya sabéis, chicos, que me encanta el naranja. Porque lo diré, ¿verdad? Y tenemos también de cuero, como esta. Esta correa me gusta mucho. También existe otro tipo de correas que se denominan correas de adiestramiento, como esta que tengo aquí. Si os fijáis, este tipo de correa tiene diferentes ganchitos, como estos. Y, según queramos que la correa sea más larga o más corta, le podemos enganchar en uno o en otro. De manera que podemos tener muchas correas en una. Bueno, estos son los tipos de correa más habituales. ¿Cuál es mejor de todos? Pues, chicos, depende. Según nuestro perro, según nuestras necesidades, tenemos que optar por un tipo de correa u otro. Las que más me gustan a mí, con las que yo me siento más cómodo trabajando, son este tipo de correita. Una correita que mida un metro veinte, la seis de metro y medio también, a poder ser de cuero. Porque, como os digo, es muy agradable al tacto. Pero, cualquier correa puede estar bien según las necesidades de cada uno. Ha llegado el momento de mi super consejo de hoy. Fijaos, siempre que salgo a pasear con mis perros, llevo en mi mochila de superhéroes una correa de diez metros. Y os preguntaréis, ¿para qué quieres una correa de diez metros? Porque si queremos soltar al perro con seguridad para jugar con él o para entrenar, lo hacemos con esta correa. Se la colocamos en el collar o en el arnés, la dejamos por el suelo y podemos jugar tranquilamente. Y, ante la duda, siempre la podemos pisar. Así que, chicos, recordad, correita de diez metros en la mochila. Es nuestra red de seguridad. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad. Cualquier consulta que tengáis, por favor, no os cortéis. Escribidmela en comentarios y resolveré todas vuestras dudas. Si os ha gustado el vídeo, a ver ese like y compartir con todos vuestros amigos. Chicos, no lo olvidéis, las mascotas son uno más de la familia. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Vamos, chicos! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Ale! 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 ¡Ale!